... Esto se llama Puño y Letra, parte 1 Y comienza así Anoche no podía dormir Estaban puertas como un loco en un cama Y vente se empapaba de ti Compartiendo sensaciones con mi alma Y en el pecho un profundo dolor Al saber que no la tengo a mi amada Palmas, 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 che Y por eso así te lo decidí Levantar a escribirle una carta Y en mi puño conservo sentimientos Que de mi boca no me animo a sacarlas Y es por eso que aún le llora mi alma Porque no está conmigo aquí Con puño y letra Decide escribirle lo que me ha pasado Expresarle en un papel lo tanto que le extraño y sé No puedo vivir si no regresa a mi lado De noche no duermo, de día no vivo Me siento en el aire como un tonto perdido No vuelve conmigo, no tengo destino Con puño y letra Con puño y letra Le escribí estas palabras tan sinceras Como un adolescente y el estilo de un niño Que avergüenza el de frente Por miedo de enfrentarlo todo Solo espero que me dé una respuesta Un regresazo me deja arriba Y es por eso que yo así no decidí Levantarme, escribirle una carta Y en mi puño conservo sentimientos Que de mi boca no me animo a sacarlas Y es por eso que aún le llora mi alma Porque no está conmigo aquí Con puño y letra Decide escribirle lo que me ha pasado Expresarle en un papel lo tanto que le extraño y sé No puedo vivir si no la tengo a mi lado De noche no duermo, de día no vivo Me siento en el aire como un tonto perdido No vuelve conmigo, no tengo destino Con puño y letra Le escribí estas palabras tan sinceras Como un adolescente y del estilo de un niño Que avergüenza el de frente Por miedo de enfrentarlo todo Solo espero que me dé una respuesta O regresa o me deja Con puño y letra Le escribí estas palabras tan sinceras Como un adolescente y del estilo de un niño Que avergüenza el de frente Por miedo de enfrentarlo todo Solo espero que me dé una respuesta O regresa o me deja ¡Elo!